La voz del rock brasileño se ha apagado. En la noche del lunes, la cantautora Rita Lee, reconocida como la reina del rock en Brasil, falleció en su hogar en la ciudad de Sao Paulo a los 75 años, según informó su familia. Rita Lee, autora de éxitos como Lanza Perfume, Baila conmigo y Manía de vosé, llevaba luchando contra un cáncer de pulmón diagnosticado en 2021. Su familia publicó en Instagram. Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de Rita Lee en su residencia en Sao Paulo, en la última hora de anoche, rodeada del amor de su familia, tal como siempre lo quiso. La cantautora fue una figura consagrada y altamente reconocida en el gigante sudamericano, donde se le recordará como la reina del rock brasileño. Los restos del artista serán velados a partir de este miércoles en el planetario del Parque Ibirapuera de la capital paulista, un lugar donde los fanáticos y admiradores podrán despedirse de esta leyenda del rock brasileño.